Bienvenidos al Zapping Zone, lamentablemente hoy arrancamos de una manera diferente. Queremos dedicarle el programa y toda la programación de Disney Channel a la familia de Romina Jan y a la familia Jankelevich Morena. Entendemos que cualquier palabra que podamos decir no es suficiente. Romina, te vamos a extrañar y siempre vamos a estar a tu lado. Ustedes son parte de la familia Disney y seguimos con la programación habitual. Bien, abuela, es el día de canto familiar.